Hola, soy Pedro García y pues estoy aquí en Madrid y este aparato me lo he probado y pues muy bien, me ha relajado, he sentido hormigueos en la cabeza, en la cintura que me ha hecho formar las vértebras y me ha relajado mucho y creo que es muy bueno para la salud.